Yo quiero que me busquen, que me den trabajo, que me llamen. Luego de que esta mañana se diera a conocer un video del gran actor Ignacio López Tarso, con un enternecedor video en donde dice que no se olviden de él, pues aún está bien física y mentalmente. Este 15 de enero cumplirá 97 años. Felicidades a este gran actor, don Ignacio. Asimismo, hablaremos de estos grandes de la televisión, que con avanzada edad siguen gozando de salud gracias a Dios. Estos son los actores con más años después de don Ignacio. Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, quien se decía que era el más longevo, pero la verdad es que no, es don Ignacio López Tarso. Javier López Rodríguez, conocido como Chabelo, es una de las celebridades más queridas y reconocidas del mundo del espectáculo. De ahí es que su larga trayectoria lo ha catalogado como el más longevo de la televisión mexicana. Sin embargo, el actor con más años corresponde a Ignacio López Tarso. Chabelo actualmente tiene 86 años y es uno de los pocos que sobreviven de la época del cine de oro mexicano, además de que se sabe que goza de muy buena salud. María Victoria, la actriz nacida en 1933, inició su carrera cuando era solo una niña y a lo largo de su vida se ha desempeñado en innumerables producciones de cine y la televisión. Actualmente tiene 88 años. Sergio Corona, el actor que apareció en más de 50 telenovelas y compartió pantalla con celebridades como Pedro Fernández, Victoria Rufo, Antonio Aguilar. Actualmente tiene 93 años. Silvia Pinal se ha ganado su lugar como ícono de la televisión mexicana desde la época del cine de oro. Suma una larga lista de películas y telenovelas y programas a su paso. Por el medio del espectáculo, actualmente tiene 90 años. El actor Erick del Castillo, el actor de cine, teatro y televisión, nació el 2 de julio de 1934 y a lo largo de su carrera también ha incursionado como guionista y director y actualmente tiene 87 años. También tenemos al actor originario de Veracruz, Ernesto Gómez Cruz, quien el 7 de noviembre del 2021 cumplió 88 años. Su carrera incluye más de 150 películas y varios premios. Ariel, entre las cintas más famosas en las que ha actuado, destaca El crimen del padre Amaro en 2002, La ley de Herodes y El callejón de los milagros. También detrás de estos grandes actores se apuntan a la fila Jorge Rivero con 83 años, Carlos Bonavides mejor conocido como Gucho Domínguez con 81 años, Andrés García con 80, César Costa con 80 años, Jaqueline Andere con 83, Elsa Aguirre con 91 años, Ana Luisa Pelutfo con 92 años, Alberto Vázquez con 81. Hasta aquí la información, si te gusta este tipo de videos, deja tu comentario y tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activando la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias.